Soy del 5% de los mejores jugadores de StumbleGuys y te lo demostraré aquí en este vídeo y el objetivo es ser del 1% de los mejores jugadores en StumbleGuys y es que como puedes ver en el nuevo modo de Nerf Arena nos han sacado un porcentaje de los mejores jugadores en StumbleGuys y como puede ver estoy en el 5% de los mejores jugadores y quiero ir al 1% para ser uno de los mejores jugadores de StumbleGuys así que lo que haré es jugar varias partidas aquí en directo, aquí en este vídeo para poder conseguirlo quiero que dejes tu like ahora mismo si quieres ser del 1% de los mejores jugadores y te suscribas a mi canal porque muy pronto lo conseguiremos también te hablaré de unas cosas muy importantes que sacarán en StumbleGuys que estoy seguro que no conocías y que vas a conocer aquí en este vídeo lo primero que tienes que saber que es súper importante es que nos van a sacar un nuevo evento, una nueva modalidad donde vamos a tener torneos diarios todos los días donde podrás participar solamente con 10 gemas de una sola partida o sea podrás jugar una sola partida y si quedas primero te llevarás algunas 30 gemas o 50 que están bastante bien porque no será un torneo de varias rondas, será un torneo de una sola partida y el que gane se llevará toda la recompensa lo mejor de este nuevo modo que nos van a sacar es esto y es que vas a poder conseguir bastantes gemas déjame en los comentarios que tan bueno eres en el mapa de disparo, el mapa de nerf del 1 al 10 la verdad que yo soy bastante bueno y gano casi todas mis partidas si te gustaría jugar 1 vs 1 contra mí o te gustaría que hagas minijuegos déjame en los comentarios también y mándame la solicitud a mi nombre etor30it ya que quiero jugar con mis suscriptores para traer muchos vídeos a nuestro canal y así poder estar más activo en el canal como ya sabes siempre subo contenido nuevo, subo todas las skins nuevas que nos van a traer y un contenido informativo de todas las actualizaciones que nos estarán sacando aparte de muchas formas y muchos métodos de cómo conseguir gemas deja tu like si te ha gustado este vídeo y como has podido ver estoy haciendo una partidaza aquí en el nuevo mapa de nerf porque se me da bastante bien como has podido ver tengo la configuración bien y tienes que hacer algo muy importante en este modo y es arreglar la sensibilidad si ves que la cámara se mueve muy rápido te recomiendo que bajes la sensibilidad para que puedas disparar y dar todos tus disparos sin fallar ninguno como hago yo con mis rivales como puedes ver es muy difícil que yo falle algún disparo ya que tengo la sensibilidad bastante bien y por eso consigo dar todos mis disparos y es que estaré trayendo muchísimo más contenido a mi canal de Stumbleguys así que suscríbete para que estés atento de todo lo nuevo que nos sacarán ganaramos una partida como puedes ver y estamos más cerca de conseguirse del 1% por eso suscríbete para que en el siguiente vídeo yo lo consiga y recuerda dejar tu like nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chao